Dicen que es vino tinto, pero es un rumo uva mi carrito, es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero. Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido quejas, ando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Ando consigo una chica, él me lleva donde quiera. El viejo del sombrerón, ese viejo si es de buena. El viejo del sombrerón, para conseguir mujeres. El viejo del sombrerón, será que tiene secreto. El viejo del sombrerón, ese viejo si la mueve. Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien galón. Hacerle la competencia, al viejo del sombrerón. Señorita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada al viejo del sombrerón. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Cuando el viejo me toca, pipipi, ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pito, pipi, me tiene amañada con el pipi. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio, ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piroco y me toca el pito, pipipi, eso es cada ratico que pase el vieguito y me toca el pito, pipipi, eso es cada ratico que pase el vieguito y me toca el pito. Pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, 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 cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, pi, pi, me tiene amañada con el pipi Gracias por ver el video.